Martín, el traidor. Se equivoca quien piense que el delincuente Martín Orozco Sandoval se ha quedado tranquilo luego de haber sido sentenciado por el juzgado segundo penal por ratero. Por el contrario, el odio lo consume. De día y de noche no deja de rumiar el no poder seguir robando dinero público. Su ambición lo tiene enfermo y nada puede hacer para remediarlo, pues en 2022 fue incapaz de tronar la elección al gobierno del Estado al PAN y entregarle el control a Morena como era su deseo. Orozco no logró ser embajador. A lo más que llegó es asesor del gobierno morenista de asientos. Hoy Martín Orozco vuelve a la carga y de nuevo quiere hacer perder a su partido y para ello tiene las manos metidas en Morena. Independientemente de lo que en público opine el títere que cobra como presidente de ese partido, más allá de lo escandalosamente evidente, Orozco Sandoval ahora ha enviado a Morena a su sobrino Daniel Orozco como refuerzo para tratar de salirse con la suya. Tan descarados son que al sobrino no le importa dejarse ver en un restaurante de la avenida José María Chávez y que su fotografía circule acompañado de morenos en las redes de ellos. Y es que hablando de corruptos, Dios los hace y ellos se juntan. ¡Gracias!